Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Primero darle gracias a Dios por permitir que todos estemos aquí en este momento, a deleitarnos, a entrar al mundo fascinante de la fertilidad del suelo. Antes también quiero dar gracias en especial a nuestro conferencista, a nuestro invitado de honor en la ciudad de Puerto Plata, el señor Jairo Restrepo. Gracias por estar con nosotros. Quiero darle las gracias a los ministerios aquí presentes, en especial a la agricultura, agricultura orgánica, tanto de Puerto Plata como nacional. Gracias por dar el apoyo a la vida orgánica, un aplauso a ella. Gracias a los ganaderos que están aquí presentes, si quieren levantar la mano para que el señor Jairo vaya viendo el público, ganaderos, productores. Productores de Pitajaya. Gracias. En especial también una empresa que nos enseña muchísimo y nos introdujo a Jairo aquí, que es Naturi. Gracias a toda la familia de Naturi por estar con nosotros y apoyar esta iniciativa en Puerto Plata. Gracias a Pilar que anda por ahí también, de Santo Domingo. Un aplauso. Gracias a la Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Puerto Plata, porque nos abrió su puerta. Yo lo llamé y dijo, el salón, el salón es de ustedes. Y aquí está con todo el apoyo técnico. Muchísimas gracias. Gracias también. Bienvenido al Colegio Montessori también. Y a todos. Yo quisiera mencionarlo a todos. Gracias a estas empresas que han aportado para hacer posible esto. Y es de la misma comunidad orgánica. Gracias al Gallo Ecoloch. Brin y Ernesto, gracias. Tejidos Tropical con Javier. Regalado, muchas gracias. También Agro Aurora con Félix Campuzano y María. Y Santuario del Corozo, en la persona de Luis Miguel Abot, que está en la entrada. Hay una servidora. Quiero dar también un fuerte aplauso, que no está aquí, se lo va a perder, al artista que nos ambientó. Señores, miren esta decoración totalmente orgánica. Esto es un vivero orgánico de verdad. Ese es el jardinero más feliz y orgánico que yo conozco. Es de Ramera Universal. Jesús Aria, muchísimas gracias por este montaje tan hermoso. Mi nombre es Tania Inver. Yo soy parte de la comunidad orgánica. Nosotros somos un grupo de amigos, de estudiantes, principalmente de Tabarito, que nos hemos unido para producir, aprender y proteger el medio ambiente. Todos los días queremos hacer eso. Queremos salir a sembrar, aprender y a proteger. Nos hemos prohibido tomarnos fotos y hacer reuniones, ni nos reunimos, porque tanta información nos ha embrutecido las manos. Entonces dijimos, aquí solamente vamos a hacer. Aquí no vamos a hablar, vamos a hacer todos los días. Párense todos los que son de la comunidad para que le vean su cara y estén ahí para cualquier ayuda, la doctora, patria, todos los que estamos allá. Así que estamos todos a la orden. Ahí tenemos una mariquita, algunos de nosotros. Bien, y para presentar a nuestro conferencista, qué mejor que nuestro profesor, agrónomo, nuestro querido Tabarito, quien nos presentó la tierra y nos hemos enamorado de ella. Muy buenas tardes a todos. Es verdaderamente un placer tenerlo aquí presente. Esta tarde nosotros vamos a compartir con el maestro de la agricultura orgánica, el gurú de la agricultura orgánica en América Latina, en Australia, África y Europa. Desde hace algún tiempo hemos venido impartiendo cursos y talleres sobre la agricultura orgánica, sus importancias y sus beneficios, con el objetivo de lograr concientizar y capacitar a nuestros productores y consumidores para que de esa manera puedan consumir bienes comestibles libres de agroquímicos tóxicos. Agroquímicos tóxicos que hoy están envenenando la tierra, envenenando las plantas, envenenando los frutos que consumimos y por ende, envenenando y provocando las enfermedades catastróficas que hoy no están acabando. Por esa razón, nosotros hoy tenemos entre nosotros un ciudadano del mundo, reconocido, reconocido ingeniero agrónomo, asesor y consultor, como dije anteriormente, para América Latina, el Caribe, África, Australia y Europa, quien nos viene a disertar sobre qué es la fertilidad del suelo. Jairo Restrepo Rivera ha producido 16 libros y más de 40 artículos científicos. Sus libros están aquí presentes, como La Mierda de la Vaca, La Luna y Pan de Mierda. Pan de Tierra. Gracias. Qué bien que están bien atentos. Un aplauso para ustedes. Porque con ese aplauso también recibimos a Jairo Restrepo Rivera, quien nos va a hablar sobre lo que es la agricultura orgánica y la fertilidad del suelo. Adelante, Jairo. Bueno, buenas tardes. Quisiera agradecerles la posibilidad de estar compartiendo con ustedes. Son posibilidades que nos ofrece la vida, ¿no? Más que mostrar posibilidades de cómo cultivar, de cómo tratar el suelo, yo creo que hay que reivindicar algo importante. Reivindicar aquello que nos hemos olvidado. Y es que nosotros hacemos parte de aquel entramado que se llama vida. Hoy intentaba seleccionar algunas diapositivas y era difícil, ¿no? Y yo decía, ¿qué les voy a presentar, no? Y era una trama, ¿no? Tenemos cosas tan bellas en la vida. Y hoy en día el mundo nos acosa con la aceleración. Vivimos la sociedad del acoso. La sociedad de la aceleración, la sociedad de la comunicación, de la información, que ni siquiera nosotros hacemos parte de procesar esa comunicación y esa información. Es necesario reivindicar una desaceleración, desacelerar. Si no desaceleramos, no podemos conducirnos a una propuesta más humana de defensa de la vida. La propuesta de la agricultura orgánica no es una propuesta tecnológica. Yo sé que aquí hay productores. También lo soy. Sé que hay ganaderos. Sé que muchas personas vienen con el interés simplemente de conocer un concepto o muchas veces hasta una receta. La vida no es eso. La vida no es un sumatorio de recetas. La vida y el ser humano no es un aglomerado de huesos y de carne. Nosotros somos una armonía. Esa armonía que inclusive nos lleva en todos los momentos. Somos armonía para armar y somos armonía incluyendo el desarmar. En biología nada se desarma de manera arbitraria. Poco conocemos cómo nosotros nos descomponemos. Y poco conocemos cómo nos armamos. Si yo no comprendo lo básico de la vida. Cómo broto. Cómo crezco. Cómo me reproduzco. Cómo tengo un límite. Y cómo comienzo una decadencia. Para nuevamente tener el camino. Donde hay ese desprendimiento entre alma y espíritu. Si yo no entiendo esas cosas básicas. Menos voy a entender de cosas tan divinas y tan básicas como es la vida. A partir de una agricultura. Agricultura orgánica no es sustitución de recetas. La agricultura orgánica es algo más profundo. No busquemos la agricultura orgánica afuera de nuestra interioridad. La agricultura orgánica no se hace afuera. La agricultura orgánica se hace en la interioridad de cada ser. La agricultura orgánica es un nuevo enfoque de nosotros entender el universo. Su compleja. Tan complejo porque en este sistema solar somos muy pequeños. Actualmente sí existen 3.650 sistemas solares identificados. De esos 3.650 sistemas solares identificados. Nosotros somos muy pequeñitos dentro de esos sistemas. La tecnología nos ha dado una herramienta totalmente que ha superado la capacidad de la sensibilidad humana. Hay una cosa que se llama inteligencia artificial. Yo no la llamo así. Yo la llamo pensamiento artificial que es diferente. La inteligencia es un don. Ese don es sagrado. Ese don no se cambia. Ese don no se consigue en las farmacias. No se consigue en las tiendas. Ese don no se consigue en recetas. Es un don que hay que respetar. Indistintamente de las creencias, la vida es un milagro. Es fantástica. Es bella. Hoy estamos de fiesta. Porque tenemos la posibilidad de intercambiar. Tenemos la posibilidad de caminar. Tenemos la posibilidad de estar aquí sentados. Tenemos la posibilidad de hablar. Tenemos la posibilidad de mirarnos. Tenemos la posibilidad de articular. Tenemos la posibilidad de aproximarnos. La agricultura orgánica es esa posibilidad. De aproximarnos. Pero aproximarnos mediante el consenso humano. De la sensibilidad que caracteriza la vida. La vida no se caracteriza por el negocio. La vida no se caracteriza por un insumo. La vida se caracteriza porque ella es trama. Ella es comunidad. Ella es re. Ella es más que el todo. Ella es un entramado de espirales. La propuesta de la agricultura orgánica es comenzar a entender dónde está nuestra ubicación ahí para respetar. Si yo no comienzo a comprender los elementos básicos de la vida, menos podré entender las condiciones para defenderla. La agricultura orgánica tiene como principio defender la vida. Y esa defensa de la vida siempre ha existido. Esa defensa de la vida siempre ha existido desde el campo. Y esa existencia, esa vida bella desde el campo, se la debo a los y a las que todavía sobreviven en el campo dándonos de comer. Las campesinas, los campesinos. Decirles a ustedes que el 67% de la alimentación en América Latina lo producen los más humildes del campo. Aquel frijol, aquella yuca, aquel ñame, aquella papa, aquel camote, aquella gallina de patio o gallineta. Ella sale, no hay un proceso en la agroindustrial. América Latina se nutre del sudor de los más humildes. La propuesta de la agricultura orgánica es sudor, es fraternidad, es justicia. Es estar siempre al lado de aquellos olvidados y los más débiles, los y las del campo. Es a ellas que yo me debo mi profesión. A ellos y a ellas que yo doy siempre mi gratificación. Con ellos todos los días comulgo, porque siempre que como vienen a mi memoria si realmente le pagaron lo justo a la persona que entregó el sudor para que nuestro alimento estuviera en un plato. La propuesta de la agricultura orgánica no es un negocio. La propuesta de la agricultura orgánica es más allá. Es volver a recuperar nuestra posibilidad de pensar y de tener sensibilidad, porque cuando tenemos sensibilidad y tenemos posibilidad de observar, podemos contemplar. Y para contemplar hay que tener tiempo y cuando se tiene tiempo en la contemplación, descubrimos aquello que es hermoso, el fenómeno indescritible, la vida. Nada fácil seleccionar diapositivas para pasar aquí. Nada fácil agradar a todo mundo, porque algunos vienen con otras expectativas. Hay de expectativas a expectativas. Hay de expectativas de aquel que viene con los intereses. La vida no hay de interés. La vida es de la comunión. La individualidad en biología no tiene existencia de existirte. La vida no tiene existencia de existirte. La vida no tiene existencia de existirte. Porque el pendiente siempre está en los que nos van a suceder. Son aquellos nietos, nietas y los que están por venir. Los que están por venir necesitan que les entreguemos algo mejor. Yo consumo muchas veces frutos de árboles de los cuales yo no sé quiénes los sembró. Agricultura orgánica es gratitud. Agricultura orgánica es hervir. Agricultura orgánica es cooperar. Agricultura orgánica es dar. El que da nunca se equivoca. Esa es la propuesta de la agricultura orgánica. A algunos nos toca dar dentro de los límites que tenemos. A algunos nos corresponde también dar dentro de las capacidades de conocer otras experiencias. Esas experiencias las que yo quiero compartir con ustedes. Dos o tres horas. Tal vez es corto el espacio. Cuánto nos diera yo para escucharlos también a partir de sus experiencias. Cuánto yo nos diera también para aportar más de las experiencias. No es fácil en un par de horas tratar de hacer ese intercambio que realmente de manera profunda merece la vida. La vida es bella. Es única e irrepetible. Aprovechémosla. Hoy estamos de fiesta. Yo me preguntaba hoy cuando estaba en el hotel cuando cayó una pequeña llovizna después salió el sol después nuevamente llueve después nuevamente sale y aclara y yo digo bella República Dominicana que tiene tantas ventajas comparativas y competitivas. Ventajas comparativas su clima todas las condiciones todo tienen todos los climas todas las características como ventajas comparativas tienen todas las características como ventajas competitivas porque he comenzado a descubrir una sensibilidad del hombre más sencillo dominicano el cual me abriga en estos momentos siento esa satisfacción de que ustedes tienen esa ventaja competitiva aprovechenla cada vez que recorro América Latina cada vez que recorro el Caribe cada vez que recorro África cada vez que recorro Medio Oriente cada vez que recorro un rincón veo que hay posibilidades las posibilidades están sembradas con la gente del campo porque las ciudades no siembran nada la ciudad lo único que siembra es destrucción codicia individualidad la individualidad no tiene sentido de existir las ciudades se autofagocitarán se autodestruirán la propuesta de la cultura orgánica es reubicarnos nuevamente en nuestro espacio sin embargo no es todo para no tener desaires con las personas que vienen con una expectativa tecnológica pues he tratado de resumir una pequeña conferencia en algunas pequeñas diapositivas para pasarles nada fácil hablar de agricultura orgánica nada fácil hablar de la vida si no hacemos un poco el recuento de una agricultura perversa que implanta y se impone la agricultura industrial agricultura industrial no se puede llamar así una cosa es agroindustria cosecha vende explota maltrata y se autodestruye agricultura orgánica es más que eso cuando uno ingresa a la universidad en la universidad muchas veces lo que encuentra es mentira y es que nunca nos dicen la verdad la universidad ya no tiene compromiso tiene negocios la universidad es un prostíbulo hoy en día la universidad es banco cuenta depósito por el semestre ya no hay estudiantes ya no hay comunidad ahí es una cuota económica por unos escasos si así se pueden llamar conocimientos la universidad es un copiar y pegar la universidad es un plagio hoy una gran parte de los profesionales de las universidades son un plagio no contemplan nada y su contenido cultural es absurdo necesitamos recuperar cultura cultura es agricultura es arte es magia es filosofía es pintura es emoción es corazón es la emoción y el corazón los procesos por los cuales pasa la razón no somos seres de razón antes de ser de razón somos seres de emoción y corazón la medicina hoy anda muy equivocada le atribuye al intestino y es que el segundo cerebro se equivocan el intestino fue primero que el cerebro el intestino tiene su memoria autónoma el intestino es el papá del cerebro no es ningún segundo cerebro es el intestino el que rige la calidad de nuestro cerebro si no comemos sano no podremos pensar sano debido a la pésima calidad de los alimentos que estamos consumiendo es la pésima calidad de raciocinio que tenemos estómago cerebro no están desconectados cerebro es conexión y sin intestino cerebro se marchita pues es increíble que que parezca mucha gente tiene un hueso llamado cabeza y su cerebro hoy en día no le funciona bien porque el mecanismo de mantenimiento de la pésima calidad estómago intestino no arregla cerebro nosotros somos un subproducto del que comemos y ese producto lo que ese subproducto lo que comemos hoy está en malas condiciones la revolución verde nos dejó una herencia venenos esa herencia de la revolución verde fue esto nos hablan de agricultura industrial se hizo a cualquier costo 1915 1917 se experimentan los primeros gases es necesario entonces en esa época los alemanes hacer los primeros ensayos y se hacen los primeros ensayos de la molécula de cloro que todavía está presente en cualquier mercado de insumos hoy que se usa en la agricultura están presentes la molécula de cloro esa molécula de cloro se experimenta entre 1915 y 1917 y trae los primeros 17 mil prisioneros ingleses de parte de los alemanes ¿por qué no nos cuentan esto? ¿por qué no niegan la historia? a quien se le niega la historia se le está mintiendo y no podrá tener bases sólidas para construir una sociedad de la verdad tenemos que volver a recuperar la verdad no hay que tenerle miedo miedo a qué no hay que tenerle miedo a la verdad la verdad nos hará libres la verdad es la verdad no admite otro sinónimo no permite una comparación ella es única y esto es lo que yo siempre reclamo en las universidades donde tengo la posibilidad de pasar por año en diferentes lugares por el mundo ¿por qué no nos cuentan qué sucedía con la experimentación y qué sucedía con las amenazas de los agroquímicos? así era Londres así se paseaba en Londres en 1917 se construyeron y se fabricaron 35 millones de máscaras esas máscaras eran utilizadas por todos lados era obligatorio como utilizar el cinto para asegurarse hoy en día en el transporte o en el carro era obligatorio quien no usara la máscara y no portara la máscara en Inglaterra en Londres o en cualquier rincón era multado ¿por qué? porque había alguien que se necesitaba experimentar para dominar así eran los ejercicios en las guarderías en Inglaterra ¿por qué no nos cuentan esto? que existía una hora de ejercicio en las guarderías para tener un mecanismo de defensa contra las armas químicas años atrás yo daba una conferencia en Londres en la organización mundial Gaia cuando pasé esta diapositiva salió al frente un abuelito y él confesaba yo hacía parte de esos ejercicios todavía hay memoria viva hay que reivindicar la historia de las cosas así era el paseo de los niños un final de semana por temor a los gases a los químicos así era el juego en las guarderías que hoy en día no está muy lejos de suceder con las grandes contaminaciones que se viven vean el encarcelamiento que tuvimos con esta tal pandemia todo el mundo fue acobardado nadie se impinó todo el mundo marchó de acuerdo al mandato global encarcelarse en auto encarcelados y todos corrieron atrás de la obediencia de 2, 3, 4 y hasta 8 vacunas y los que no fuimos sometidos a ese experimento ¿por qué continuamos en pie? algo nos respalda no hay sistema mejor inmunológico que la comida el ejercicio la pasión por el sol y la tierra la mejor vacuna que puede existir contra cualquier enfermedad en un suelo sano hombres y mujeres y niños sanos salud es la extensión de la tierra salud no es la cura de la enfermedad ni el negocio de las farmacias salud es la ausencia de la enfermedad un buen médico no es el que te recomienda y te cura un buen médico es aquel que no te deja enfermar ¿dónde están? si todos viven de la especulación de una receta tienen negocios con la farmacia y tienen un porcentaje que los acosa para manifestar y sostener su mecanismo de consumo su carro su apartamento su vanidad su apariencia sus títulos que ya no valen es esa la claridad con que hablamos desde la agricultura orgánica así eran los animales eran sometidos por todos lados se experimentaba en defensa de las sustancias químicas los jóvenes entre los 16 y 18 años en Alemania eran solicitados como voluntarios para las familias para que los gases nerviosos a base de la molécula de fósforo que se utilizan los venenos en República Dominicana fueran sometidos para ver las secuelas que podían tener estos jóvenes entre 16 y 18 años eran solicitados como héroes por las familias para que se sometieran a los experimentos del Fühler y recibían después el cuerpo totalmente inhabilitado con la capacidad de pensar y se le entregaba el cuerpo a la familia con una medalla por haber contribuido a la investigación científica en la guerra no sé si ustedes estarían dispuestos a entregar a sus hijos para que tengan una experimentación con la molécula de fósforo para una guerra con certeza no serían necios si los entregarían pero ¿por qué hoy en día circulan en la República Dominicana la misma molécula de fósforo de la guerra y nadie dice nada nadie dice nada qué tipo de cobardía tenemos si nos inculcan nos han robado la capacidad de empinarnos de gritar alto de esatar el nudo de opresión que tenemos frente a los insumos frente a los mismos venenos que se hicieron para matar humanos hoy se usan en América Latina y el Caribe para aplicar en el campo y los consumimos a diario en los alimentos en los restaurantes de lujo y en cualquier mesa que haya en una capital y entonces ¿hasta cuándo? ¿nos vamos a quedar simplemente en una tarde de conferencia o nos vamos a remangar las mangas y vamos a decir basta o simplemente vinimos a pasear en una tarde a las cuatro aquí nos encontramos nos abrazamos y nos vamos o vamos a tomar actitud no estoy para conferencias de simplemente satisfacción de actitudes pasivas compañeros hay que tomar una actitud esa actitud es que no podemos permitir que esa misma molécula de veneno que fueron utilizadas en la guerra hoy circulen en América Latina y el Caribe los venenos fosforados hoy representan uno de los mayores riscos para la debilidad de la capacidad límica de la capacidad de la formación de pensamientos de los jóvenes de los niños por eso hoy en día los niños tienen menos capacidad de aprendizado nadie cuestiona eso nadie ningún padre de familia hoy en día es sensible con su familia hasta porque la única relación que tiene con el hijo es una relación muy escasa un final de la tarde cuando lo saca de una guardería o de una cárcel donde ha estado encarcelado todo el día hoy las familias ya no son familias ya no hay responsabilidad con la familia no hay responsabilidad con los hijos apenas nace el hijo no ve la hora de estar averiguando qué guardería se lo puede guardar hoy no tenemos hijos interactuando con familia la familia está destruida tratamos los niños como objetos así de sencillo la naturaleza y la humanidad cosificadas son cosas de mercado terminada la primera y la segunda gran guerra y digo gran guerra porque no era guerra mundial otra gran mentira no era todo mundo que peleaba otra mentira oficial guerra mundial mentira era guerra de los grandes por el mundo que diferente alemania lo que quería era una inversión en una guerra porque no tenía petróleo las dos guerras fueron por dominio de petróleo no lo dicen no dicen otras cosas se une este conglomerado Bayer Juez Química y Basso fueron las tres industrias que se vincularon con los campos de concentración al lado del campo de concentración también no nos dicen que estaba al lado de los campos de concentración estaba el gran conglomerado de estas tres multinacionales allí entraban por día 12.000 prisioneros para ser agotados hasta el final sin ninguna alimentación para ir inmediatamente a los hornos de cremación allí pasaban se se calculaba que aproximadamente eran 12.000 prisioneros por día que eran cremados se les agotaba hasta que no pudieran más desentraban 12.000 más y 12.000 iban a los campos de cremación hoy nos creman de otra forma nos reprimen de otra forma ya no es necesario que nos cremen nacemos cremados hay otras formas de cremar el cerebro hay otra forma que se llama consumo como idea gas ciclón nada diferente de una molécula que existe hoy todavía aquí en América Latina envases ahí están renovando la información Vietnam todavía el mayor índice de cáncer de útero se registra en Vietnam ahí está el museo de la guerra de los herbicidas en acción impactos del Vietnam no deseo eso para ninguna madre ni ningún padre simplemente lucho por lo normal eso no es normal dejando un poco atrás un poco esa memoria porque es poca tenemos mucho a recuperar sobre la memoria hoy no leemos somos analfabetos con títulos ostentamos títulos muchas veces comprados bajo los manteles bajo las cenas hoy cualquiera cualquiera se titula cualquiera es doctor cualquiera es impostor cualquiera es profesor cualquiera que vergüenza cualquiera estamos públicamente sometidos por cualquiera me ha ido a que 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 a vivir cómodo pero entregar mi calidad de vida y estar sometido a esquemas de manipulación perverso agributura orgánica ese es el tema con que yo trabajo voy a cumplir 43 años de este compromiso porque agributura orgánica antes de ser un instrumento de transformación tecnológico la agributura orgánica es un instrumento de transformación de la sociedad y solamente es capaz de transformar la sociedad aquel que participe en la transformación de ella el resto será simplemente un observador no estoy para observar la transformación estoy para ser parte de la transformación el resto es el resto tenemos que ser actores de la transformación de la sociedad si no tomamos carta en el asunto esta república dominicana no cambia es necesario tomar cartas en el asunto es una serie de prácticas diseñadas experimentadas ajustadas descartadas apropiadas con los campesinos en América Latina esas prácticas son abonos orgánicos fertilizantes caldos minerales harina de roca harina de hueso catura en microorganismos nativos cromatografía ganadería trabajamos con diferentes temas abonos orgánicos trabajamos en diferentes comunidades trabajamos desde el hacer diciendo y haciendo desde la reflexión a la práctica y de la práctica a la reflexión hacer las cosas es muy buena a mi me gusta hacerlas me encanta hacerlas pero me encanta entender lo que hago porque cuando paso a entender lo que hago paso a comprender a quien debo enfrentar eso lo veo yo hay gente que camina pero no sabe por qué camina y no sé si camina más bien marcha es esto con los más humildes trabajando abonos en el campo caldos minerales por todos los lugares haciendo harina de rocas reflexionando con campesinos con productores recuperando suelos la base de la agricultura orgánica es no los insumos la base de la agricultura orgánica es suelo suelo sano si el suelo es sano las plantas son sanas si las plantas son sanas los animales son sanos y si esos tres componentes son sanos podemos disfrutar socialmente de una salud sana aguacates hoy tenemos un gran desafío en 1979 cuando comencé a trabajar con la agricultura orgánica existían solamente 300.000 escasas etarias en el mundo hoy estamos al borde de los 480 millones de etarias en la agricultura orgánica con aproximadamente 500 millones de pequeñas fincas campesinas que todavía no usan insumos fantástico 67% por año crece la agricultura orgánica es el rubro que más y ahora con la aceleración de la tal guerra entre Ucrania y Rusia con ese vicio expiatorio entonces ahora la agricultura orgánica se acelera y la gente ahora viene a buscar la agricultura orgánica no porque tenga conciencia de vida porque tenga conciencia y compromiso no es que les ha tocado el bolsillo ahora que todo mundo quiere ser orgánico sí porque está jodido porque no puede comprar fertilizante no puede comprar veneno entonces ahora nos buscan así y lo peor no quieren venir solamente por eso sino que quieren subirse al tren oportunismo a eso estamos atentos hoy el mundo se nos está llenando de oportunistas desde el sector oficial hasta las universidades los mismos profesores veneneros que ayer recomendaban veneno ahora andan con la camiseta de la agricultura orgánica sinvergüenzas estafadores atracadores impostores lo que quieren es negocio negocio la propuesta de la agricultura orgánica es construir carne carne del suelo la carne humana sale de la carne del suelo trabajamos con harina de hueso fosfitos prácticas directamente en el campo con productores productoras captura de microorganismos reproducción de microbiología trabajamos con microbiótica probióticos prebióticos nos manipulan la información hoy todo el mundo habla de prebióticos se vuelve estatus hablar de prebióticos y probióticos y ni siquiera saben eso pero los estoy consumiendo sagrada ignorancia es que el mercado lo manda a consumir prebióticos y probióticos pero ni siquiera sabe lo que tiene instalado dentro de la panza la microbiología supera a nivel celular la cantidad de nuestra formación de nuestro cuerpo ni siquiera sabemos eso con mujeres indígenas agricultura es identidad hacemos agricultura orgánica en todos los idiomas en todas las regiones todas las latitudes respetando la cultura no es requisito ser profesional es simplemente tener el deseo humano de construir una vida totalmente diferente eso es agricultura orgánica respetando trabajamos con comunidades nahuales en México esta es una cooperativa de 25.000 productoras de café orgánico hacen sus propios análisis Miguel Hernández chino 84 años él hace análisis de su suelo no me interesa si lo vuelve a hacer pero reivindicamos que el anciano hay que dignificarlo es capaz anciano en el campo no debe ser para llevarlo a un basurero o a un asilo hoy lo que más determina a la familia es llevar al anciano al asilo descartarlo es un incómodo no señor agricultura orgánica es dignidad para morir dignamente como anciano en el campo hoy el anciano pasa a ser un estorbo trabajamos la humanidad como descarte a que hora se morirá este viejo y están con la pata en la bolsa de lo que va a dejar la herencia eso es lo que les fascina herencia el único obstáculo es que el viejo no sea muerto porque la herencia las agallas es eso la cosificación análisis de ganadería orgánica también trabajamos trabajamos la parte de los nutrición animal silos tuve la posibilidad de trabajar con un bello una bella familia aquí en Sosúa yo creo tuve estaba hoy domingo trabajando hasta las 8 de la noche de 8 de la mañana un empresario con todas las condiciones cuando ahora comenzaba a descubrir todas las posibilidades que él tiene para independizar de los insumos mire como es fácil simplemente un intercambio el empresario comenzaba a descubrir que fácilmente se podía desprender de la compra del 50% de los insumos en dos días de intercambio no mira hace esto hace esto intercambia esto aquí ajustes pequeños comenzaba a redescubrir que él simplemente era un repasador de insumos simplemente él pasaba el dinero para la tienda y no se daba cuenta en dos días comienza a tener otra noción con su familia en dos días comienza a sonreír de forma diferente comienza a descubrir la posibilidad de aproximarse a una cosa diferente a agricultura orgánica trabajamos con alimentación animal biofertilizantes con mierda de vaca no sé como le llaman en República Dominicana la mierda de vaca es la misma mierda biofertilizantes preparados a hacer mierda de vaca tratamos de imitar que es lo que pasa en una panza que es una panza y una vaca una panza y una vaca es un bosque encerrado y que es un bosque una panza y una vaca abierta si nosotros comprendéramos esas dos cositas seríamos tan útiles en la sociedad como profesionales como profesionales que somos nunca en la universidad me enseñaron que era una panza y una vaca nunca en la universidad me enseñaron como agrónomo aproximarme a la naturaleza al contrario agresión y destruir la naturaleza eso fue lo que aprendí en la universidad y no fue por falta de posgrados porque también los tengo cada vez estudiaba más y me engañaban más estaba realmente en un prostíbulo de la revolución verde década del 70 no era fácil en esa época pero había que empinarse sobrevivimos aquí estamos continuamos entonces lo que hacemos nosotros es tratar de imitar lo que sucede en una vaca ¿y cómo lo imitamos? haciendo fermentaciones esas fermentaciones se hacen directamente en el campo esas fermentaciones se hacen a pequeña y grande escala la escala no importa la puede hacer el pequeño el medio el grande lo importante es que comprendamos conocimiento sabiduría es escudo protección conocimiento es espada para defenderse quien posee sabiduría y conocimiento llega a cualquier lugar hoy los jóvenes ni sabiduría ni conocimiento simplemente son ámbulos consumidores de tecnología hoy las sociedades son ámbulos y son ámbulas se paga para estar encarcelado por la tecnología nos autoflagelamos el imbécil dice trabajo desde casa y soy libre imbécil en casa trabajan más que estando en la empresa estamos encarcelados nos autoencarcelamos y nos gusta mostrarnos que estamos encarcelados con los medios de la los medios antisociales pagamos para desnudarnos desnudarnos antes te tenían que torturar para desnudarte ahora pagamos para desnudarnos sentimos acoso y ganas que nos vean y pagamos para que nos vean y cambiamos cada seis meses o cada año cambiamos el computador para que nos vean mejor totalmente controlados son ámbulos una sencilla práctica de entender una fermentación anaeróbica nos lleva dos horas de reflexión con la comunidad ¿qué sucede cuando hay una fermentación? eso es tan bonito tan bello discutir bioquímica con los campesinos las campesinas en el campo pero los fenómenos que suceden es la recuperación de la posibilidad de la incertidumbre hoy ya no tenemos esa capacidad de reflexión también se hace a una escala mayor también los biopreparados porque muchas veces creen que la agricultura orgánica es de una huertica no nosotros tenemos experiencias a una altura mayor podemos tener experiencias actualmente hasta de 14.000 hectáreas en una sola propiedad altamente diversificada en los procesos de transición plátano a grande escala se hace en Ecuador se hace en Colombia se hace en México en Italia un productor de queso búfala y de quesos de ganado hoistén sencillo productor del sur de Italia preso acosado 10 años atrás comenzamos a trabajar con él hoy Pablo vive feliz descubrió el poder que tenía la mierda de vaca se independizó de comprar fertilizantes y entonces eso es muy gratificante cuando uno está con un productor abrazando la posibilidad su ganado sano libre libre de comprar balanceados libre de veterinarios esos son los tipos de suelos deteriorados que tienen el Ecuador para producir rosas para exportar a cualquier costo y cuando están así totalmente enfermos que lo llaman a uno vamos a ver si la agricultura orgánica es capaz nos quieren probar no agricultura orgánica no es de probar agricultura orgánica tiene otras cosas nos llaman para eso en este emprendimiento existían 6 agrónomos sencillo suelo destruido hay que recuperarlo hicimos la tarea en 6 meses trabajando con los productores y no con los agrónomos en 6 meses teníamos ya suelo camino hacia la recuperación donde no existía ni una parte de materia orgánica en 6 meses comenzamos a tener posibilidades de materia orgánica cubrir el suelo sol sombrero suelo las mujeres las cosechadoras se tenían que colocar máscaras para cosechar las rosas hoy son libres al cosechar sus rosas cuando usted compra una rosa en un semáforo usted no sabe la cantidad de veneno y todo el crimen que hay por detrás para producir una rosa química los viveristas y los productores de rosas por metro cuadrado son los que más usan veneno en el mundo cuando usted compra una rosa en un semáforo usted está comprando una historia triste de una mujer envenenada en un invernadero de rosas Australia las primeras cien etarias en la experimentación de un tipo de calabacín biofertilizantes biofactorías que se hacen se pueden hacer ejemplos en América Latina compartiendo quichua yo no hablo quichua ella no habla español nos entendemos nos identificamos en la práctica eso es bello nos aproxima quien la práctica compañeros indígenas de origen indígena trabajando la propuesta de la agricultura orgánica integra la propuesta de la agricultura orgánica abraza la agricultura industrial del veneno desplaza la agricultura orgánica abraza la vida biofertilizantes el domingo estábamos con el empresario haciendo eso y yo me preguntaba que bello ¿no? un empresario con muy buenas condiciones económicas metiendo la mano en la mierda y decía estaba siendo reivindicado yo metía la mano en la mierda con mi abuelo mi padre me enseñaba estaba siendo reivindicado la agricultura orgánica es reivindicar el otro alguien que los compañeros entonces aplicando los biofertilizantes biofactorías montadas por mujeres en Ecuador en Centroamérica por mujeres campesinas y trabajadoras dominando toda la técnica y son emprendimientos grandes por cualquier lugar mira Costa Rica biofertilizantes esa es para una propiedad de 800 hectáreas de reproducción de palmito orgánico mira si la gente quiere creer que hay grandes también tenemos grandes países vascos biofactorías pequeñas para producción de limones también lo hacemos en Chiapas en la producción de aguacate orgánico y guapa en México mira simplemente él fue a una capacitación de tres días fue con su biólogo vi unas tareas lo visitaré dentro de tres meses compromiso compromiso cuando regresé tenía casi medio millón de litros de biofertilizantes para su cultivo que le representó esa economía 45% la gente cree que agricultura orgánica también no trabaja con sistemas complejos si la agricultura orgánica se representa en sistemas complejos nuestro objetivo es volverlo simplejo nosotros trabajamos con lo simplejo eso no me asusta si yo tengo los principios básicos cómo funciona la fermentación estos son simplemente recipientes de acero eso no me asusta yo tengo el conocimiento básico de fermentación y de bioquímica eso es fierros acero inoxidable eso no me asusta lo fundamental es el conocimiento conocimiento saber las cosas como es entonces no me asusta eso no asusta eso es fácil de entender eso son los sistemas de fermentación más grandes de empresas que han adoptado la propuesta de agricultura orgánica a nivel empresarial también abonos recuperación de esto es un cultivo de 420 hectáreas de cítrico de limón en Australia mire el suelo recuperado mire la capacidad que tiene este suelo en formar sus propios mecanismos de defensa con dos tipos de pinicilio en Italia y con digitato automáticamente por la alta diversificación biológica no es atacado que es agricultura orgánica es aproximarnos a los fenómenos del bosque cuanto más me aproximo al bosque más entiendo la vida cuanto más simplifico y más me divorcio del bosque más vulnerable soy por eso las ciudades son condenadas a desaparecer están divorciadas con la vida una ciudad está totalmente divorciada con la vida dígame algo algo agradable de una ciudad dígame algo ah los impuestos me cobran poco impuesto no me cobran energía y todo eso es agravable a ver en una ciudad o no pagan aquí de servicios en la ciudad los que vienen a la ciudad vienen esclavos trabajan para pagar servicios cuánto le sobra a usted esclavos para vivir en ciudades de pésima calidad y creen que la vida es de final de semana ir a un rinconcito a llenar la botellita de oxígeno para volver a la esclavitud ni siquiera para hacer llenar el oxígeno y llenar el carro para volver a gastar el combustible y a eso le llaman final de semana no ese no es descanso es reposición de energía para volver a ser esclavo la gente confunde descanso con recuperar fuerzas comer bien para volver a ser esclavo no no usted está reabasteciendo para hacer joyo nuevamente la gente dice no yo final de semana descanso no no usted está agotado usted ahora va a reponer energía para volver a entregar no se haga el bobo eso no es descanso no descanso es otra cosa este es un productor que maneja el suelo de manera fantástica trabaja cobertura del suelo con un metro el mito es que no se puede cubrir el suelo son 45 toneladas de limón por etaria tanques de 33 mil preparados que se hacen con este empresario Australia empresa grande en la producción de mango orgánico asociado con la cría de ganado y gallinas y pollos en pastoreo ahí son 1800 hectáreas de mango trabajado con pastura con ganado cuando no hay la cosecha de mango esa empresa la manejan tres individuos el empresario Jack su esposa y un perrito boarding calling que trabaja mejor que un agrónomo porque no pregunta no contesta y obedece bien y no necesita salarios en un pedacito de carne por día esas 1800 hectáreas la manejan tres el poll aquí ahí manejando mierda por todos lados gallinas en pastoreo tiene 15 mil gallinas en pastoreo ese es el mayor productor mire la sencillez de ese tipo es el mayor el mayor productor de jugo de manzana en Inglaterra al segundo año ya estábamos triplicando la cantidad de jugo por manzana pasó pasó de 8 toneladas de manzana para jugo por hectárea pasamos a 23 toneladas de manzana por hectárea tengo una anécdota con él al segundo año me llamó usted me ha metido en un problema véngase para acá para que me ayude porque usted tiene que ayudarme a solucionar eso problema cuando llegué y cuál es el problema es que tengo producción de más no tengo botella donde meter el jugo donde lo voy a meter ahí está hace 7 años trabajo con él no tenía ninguna cobertura en el suelo hoy en día todo su suelo es totalmente cubierto producción de uva orgánica para mesa final de año en España productores de 20 y 30 hectáreas cobertura total eliminación de herbicidas inicialmente en el proceso de recuperación del suelo proceso de transición y modificación de cultivos y renovación de cultivos de olivos en Italia donde antes estaba totalmente descubierto actualmente plantamos en el medio de los olivos trigo entonces otra historia esa es producción de olivos en zonas donde se abandonó maíz transgénico en Valencia España olivos con 3 años ya comenzando a producir a grande escala producción de ovejas también y de pasturas en Argentina una experiencia de 600 hectáreas con una carga animal de 800 animales por etaria vuelvo y repito 800 animales por etaria por día en cada potrero vuelvo y repito no sé si hay ganaderos aquí 800 animales por etaria por día en suelos recuperados de agricultores que han fracasado con la soya transgénica producción de las pacas para los fardos en la época de invierno porque Argentina tiene las cuatro estaciones ahorita estamos rumbo totalmente en el invierno producción de hortalizas con conservación en Colombia con un pequeño productor subviveros Costa Rica papa a 1840 45 toneladas de papa por etaria a 1840 metros a nivel del mar orgánica apio ese apio de un metro con veinte hay que cosecharlo porque pesa dos o tres kilos y la gente no va a creer que es apio mira el tamaño del apio mira me dame eso es apio ¿conocen apio? no pero no es el tamaño pimientos 54 frutos de pimiento por mata se vende a 25 centavos cada pimiento de dólar 54 viven 4 eso da una mata y se plantan 30 mil ejemplares por etaria hagan las cuentas si compensa no compensa hagan cuenticas producción de algodón en el norte de México producción de Chile producción de ají 70 toneladas el quinto corte cuando en lo normal es 40 ahí casi duplicamos en el quinto corte se hacen 7 cortes en el ají en México cumbre vieja ese volcán lo vimos en erosión hace poco cuando erosión no en la palma en Canarias en Canarias hay las palmas y hay la palma la palma es cumbre vieja ahí tuve la posibilidad de trabajar unos años en la producción de vino orgánico ahí está Vicky felizmente no fue el volcán erosión de otro lado su bodega que se salvó esa mujer tremenda tremenda es una herencia del abuelo y de su papá produciendo en el medio de la roca volcánica uva es uno de los mejores vinos en el mundo tan bueno que los argentinos lo compran y dicen que es de ellos eso es la roca todo eso es hecho por las manos de esa mujer mujer un valor no un precio precio es mercado valor de empinarse y construir agricultura en medio de ceniza volcánica sin riego y sin nada dándome clases ella dándome la productora dándome clases sobre rocas volcánicas fantástico bello eso nunca un profesor me lo dio y fui a España y a esa joven en la niña me explicaba yo encantado encantado todos los días se aprende esa es la propuesta de la agricultura orgánica Mozambique en la producción de maíz con los productoras y las productoras decían que no éramos capaces de llevar el método análisis de suelos en tres días estos compañeros y compañeras en Mozambique ya estaban haciendo análisis de suelo análisis más completos que de cualquier laboratorio de la universidad haciendo en campo ahí estamos haciendo los análisis con los compañeros y compañeras dando las conferencias sala con aire acondicionado aire acondicionado así unas salas en África chévere ¿verdad? igual que estos auditorios pomposos con aire acondicionado ¿verdad? no, allá estamos totalmente a cielo abierto trabajando con los compañeros explicando en las aldeas mi esposa en Togo y el cariño lo que más alimenta a los niños es el cariño después del cariño más cariño y después del cariño tres veces al día cariño 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 el cariño cambia el comportamiento y nutre comida con cariño nutre muy bien trabajando en los patios de Togo es un patio ¿eh? ¿qué tal el patio de ustedes aquí? así no, los patios de ustedes es pura grama y a eso le llaman verde y parecen conejos solamente plantan grama y a eso le llaman no, es que tengo una área verde y lo único que tienen ahí es un poco de grama cuando no es de plástico explicando cosas sencillas de cómo aprovechar los huesos construcción de salas esa sala la construimos en una semana con los recursos locales y ahí tuvimos la posibilidad en una semana formar 120 promotores en África formación de promotores que es lo que quiero que sea posible aquí en República Dominicana directamente talleres directamente laboratorio sudando la camiseta en todos los idiomas anotando se habla tres idiomas con las comunidades las mujeres encargadas de estar atentas a todo el resumen de las cosas la organización en Kenia formación de promotores ahora salió un reportaje sobre el impacto que hemos tenido en Kenia pueden buscar en el artículo que salió ahora sobre el impacto de estos talleres y de estos encuentros en Kenia salió un artículo ahora de BBC de Londres donde querían saber de dónde salió esa idea de la promoción de hacer esos abonos en Kenia hace siete años atrás después regresé y ahora Kenia tiene una revolución con este taller siete años después ahora los Keniatas ya están en otro cuento eso con poco tiempo la agricultura orgánica nos aproxima la agricultura orgánica es sensibilidad la agricultura orgánica no toca el bolsillo la agricultura orgánica toca el alma eso trabajando empoderando mujeres hablando su idioma su ajalí y ellas hablando su idioma con los intérpretes los antropólogos ellos inmediatamente colocando en práctica sus aprendizados vamos para otra comunidad tú aprendió esto vámonos coloca en práctica lo que aprendiste y estamos aquí para ajustar ayudar y todo y así diciendo y haciendo dicen que en áfrica hay hambre para hambre mira el bracito de la compañera hambre ay 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 mira el brazo no el sonriso estampado cuando una campesina todavía tiene el sonriso estampado en la cara es porque todavía es posible una sociedad diferente campesinas que ganaban en la producción de té para ingleses 75 centavos de dólar por día ustedes saben los que ganan 75 centavos de dólar cosechando 12 kilos de té seleccionado verde para el inglés llevar levantarse a las 5 de la mañana regresar a las 4 de la tarde de la casa para ganar 0.75 ni un dólar y nos quejamos ¿verdad? nos quejamos ¿no? si continúen en las ciudades con el ministro de agricultura en Benin también trabajando con los líderes inmediatamente esa ahí mi esposa se había contratado un hotel donde el hotel por una semana albergando 120 líderes nos iba a cobrar 80 mil dólares llegué 3 días antes y dije no señor hotel nos vemos me reuní con la comunidad señores vamos a economizar 80 mil dólares en una semana construimos la sala de capacitación fui declarado persona no grata por el hotel persona no grata no pero 80 mil dólares ¿no? y hicimos todo el trabajo en campo ¿no? compramos los paneles solares instalamos el computador bye bye trabajando directamente en campo y final de la jornada uno recibe el vestido del sabio de la comunidad ese es el mejor premio el reconocimiento donde las cosas el señor se impregna de sensibilidad el señor nos comunica nos une eso es bello todo el mundo todo el planeta está unido por un solo sudor para producir los alimentos se llaman campesinos y campesinas el sudor es igual ahí se metieron dos individuos aquí Javier y Félix Campuzano ya me metí a la casa aquí compañeros que comienzan a incursionar con la propuesta de la agricultura orgánica ese es Javier ¿dónde está Javier? por ahí está hay que identificarlo porque no lo vaya a meter Gato Poliebre ¿no? y que está él en el camino de la producción de Pitajaya totalmente orgánica ¿dónde está Félix? está por allá Félix también está liderando ese movimiento reciente de la Pitajaya orgánica de modo que esta bella república tiene gente capaz tiene iniciativa y reciban de mi parte mi más sincero respaldo y sincero abrazo de respaldo a esa iniciativa eso es la experimentación Félix ¿sí conoces esa foto? Félix ¿conoces esa foto? coméntanos algo ven ven que te quieren conocer ven 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 vamos Félix que tú puedes este es Félix Camposano el compañero que he conocido me ha albergado muy bien un hermano más que encuentro aquí en República Dominicana y que está por este camino y que esta oveja no se nos puede perder entonces aquí de hueso y carne una persona de República Dominicana comprometido en ese camino de la agricultura orgánica ¿me hacen duro también? ¿me conocen por ahí? no simplemente decirle mi nombre es Félix Camposano de verdad un honor un privilegio estar a las manos del maestro no tanto así ni a ese nivel pero estamos en el camino y apostamos a ganar y apostamos a la agricultura orgánica y estamos en esto vamos por la parte de la pitajaya de los aguacates de las chinolas y estamos conociendo más así que muchísimas gracias por todo y seguimos escuchándole mira que si se puede y se está produciendo comerse una pitajaya de Félix no es suficiente hay que comer más de una míralas aquí están las pitajayas son de República Dominicana no son de plástico son de verdad de Puerto Plata son de verdad no son de plástico no son chinas a base de mierdita bueno ahora entramos en otro tema nos metimos nuevamente a la casa aquí nos acompaña la familia cabrera y tenemos uno de los líderes más joven de la República Dominicana de Altagracia él se llama la familia cabrera está de una abran doña rosa las hijas y está abran ven acá abran habrán es la persona que nos puede contar de su experiencia no entonces habrán y su familia tiene una bella experiencia la pueden conocer aquí ya hay personas que han conocido y disfrutado de la experiencia y entonces mire que si es posible no es necesario que yo esté aquí ya hay gente aquí y todo habrán adelante bueno es un privilegio escuchar a Jairo Restrepo lo puedo escuchar 45 50 mil veces y es como nuevo es como si fuera nuevo la primera vez que lo conocí hace unos 7 8 años atrás me llena de emoción que hay muchas personas aquí interesadas en la agricultura orgánica y es un privilegio de que nuestra sociedad esté haciendo un cambio y aquí podemos ver los resultados y mucho ánimo mucho ánimo estamos para servirle y con Jairo es es un desafío todo el tiempo de seguir aprendiendo seguir estudiando y los animo a todos a que nos unamos en este cambio social para no solamente el bienestar de nuestra familia sino de nuestra sociedad y nuestro país lo necesita el mundo lo necesita así que muchas gracias Jairo entonces miren que son de carne y hueso verdad y miren la experiencia que él viene desarrollando eso es de las propiedades de ellos aquí está don Esdras don Esdras no sé si quiere dar algún mensaje hermano Esdras aquí está lo que haces en la biofatoria gracias buenas tardes es un gran placer estamos emocionados de estar aquí compartiendo con ustedes realmente hace muchos años unos años conocimos a un hermano un amigo una persona que yo siempre digo el mundo está en deuda con Jairo Restrepo y su familia porque a veces nosotros vemos cambios en la sociedad pero desconocemos la gesta de estos mismos y lo que está sucediendo en República Dominicana es algo que no solamente va a repercutir aquí sino a nivel internacional Jairo comenzó en Brasil Colombia comenzó a cubrir Sudamérica y todo el resto del mundo esa influencia ha llegado a nosotros y ha transformado nuestra vida yo digo que una de nuestras mayores bendiciones mi esposa mis hijos ha sido conocer a la familia de Jairo Restrepo y cuando hablamos de la nutrición del suelo yo reflexiono y me remonto 19 años atrás cuando compramos la finca y me decían tú estás loco mi sueño era que los hijos fueran creciendo y fueran tomando amor por la tierra yo creo que a nosotros no nos corren glóbulos rojos nos corren turrones terrones perdón terrones de tierra por las venas tenemos pasión por la agricultura tenemos pasión por la tierra tenemos pasión por la vida la persona que no ama la agricultura que no se meta en este cuento porque nos va a hacer pasar vergüenza nos va a hacer quedar mal porque solamente tiene un signo de peso en la cabeza es más que dinero es trascender y lo que trasciende transforma la vida por eso nosotros les invitamos a que nos visiten cuando la gente nos llama le decimos no puedes venir puedes almorzar con nosotros y cuánto tengo que pagar no te cuesta nada porque queremos que la gente vea que es posible nos metieron el cuento de sacarnos del campo cuántos se acuerdan venir los moradores del campo cuántos se acuerdan de eso ahí comenzó la fobia por la tierra al punto yo soy de Rancho Arriba de San José de Ocoa llegué abonado a los 7 años y en el colegio cuando le decían a un muchacho campesino se iba a los puños con el otro porque era una ofensa que le dijeran campesino qué error ahora qué orgullo ahora entiendo que esa es mi identidad y por eso me enamoro cada día más de la tierra por eso mis hijos mi esposa amamos la tierra y cuando encontramos a alguien como Jairo que abandonó todo una persona con las posiciones más altas en los gobiernos desde la ONU y todo lo que te puedas imaginar y abandona todo esto para irse con los indígenas en el Brasil le dijeron está loco pero gracias a Dios que aceptó la locura de ser diferente yo te reto a que seas diferente porque cuando te aplauden significa que eres uno más en el montón no vas a aportar nada en esta sociedad suelos el suelo es la vida enfermedad no existe existe alimento contaminado la gente come pero no se alimenta cuántos supermercados existían cuando ustedes crecieron cuántos ninguno todos los patios eran un supermercado ahora nos sacaron de la casa lo cubrieron de cemento cómo vemos esos cañaverales ahora todos llenos de cemento cómo vemos toda la tierra cuando vienes por la circunfalación y comienzas a ver los terrenos de moca de tamboril todos llenándose de bloc y varilla que te están diciendo muérete y uno produce para un millón cómo te va a dar calidad si entregamos lo que sostiene la vida que es la alimentación a otro que no le importa tu salud solo le importa sacarte la plata del bolsillo por eso apostamos todo y por eso hoy entendemos que llegó el momento de que la república dominicana comience a hacer la diferencia comience a retomar el control que nos quitaron y decir si se puede no nos enfocamos en la planta nos enfocamos en el suelo el suelo no tuvimos el suelo el suelo nutre la planta y la planta nos nutre a nosotros y nos acompaña la directora de agricultura orgánica de la república dominicana Yana por favor ponte de pie es la directora de agricultura orgánica del país pero con su humildad como la caracteriza es una persona que todos le amamos y respetamos gracias por estar aquí Yana gracias por la invitación gracias profe Jairo eternamente estaremos en deuda y más que agradecidos bueno ahí tienen puertas abiertas y para que ustedes vayan viendo esta es la biofatoria que ellos tienen tienen las puertas abiertas allá este es Abraham en su trabajo este es el cultivo esto no es montaje pueden irlo a ver y bueno hay varias formas de respaldar esto preparando las camas recuperando suelo todos los cultivos allá en Altagracia elaboración de los bonos sólidos de ellos afran en el campo esas unas lechugas que ustedes fácilmente pueden disfrutar ya están ya tienen algunos contatos que están consumiendo las hortalizas de allá vienen para acá estas dones de las pueden colocarse en contacto y esas hortalizas pueden llegar aquí mientras que no se producen aquí entonces y pueden visitar hay intercambio y todo esos son los resultados de los cultivos de Abraham de la familia esos son los momentos del empaque y la distribución que ellos tienen por semana la entrega de bolsas todo está todo bien organizado de modo que hay que visitar estas experiencias y como consumidores que estamos en la ciudad respaldar estas propuestas a partir de la compra y el respaldo de estas hortalizas ahí están en gran cantidad a servicios sin ni una gota de veneno y mejor que cualquier cosa que se vende en supermercados bueno esto es un poco la experiencia que que yo monté con la familia rápidamente les voy a mencionar fue la construcción de Pachitas un terreno que compré y bueno ese es el terreno para aquí área con 35 años de veneno con un solo árbol y bueno era un nuevo desafío ¿no? y en ese nuevo desafío pues había que hacerlo comencé a trabajar sistematizar el agua a trabajar cinco meses haciendo un lago sistematizando la humedad de la propiedad y bueno hasta llegar a esto fuimos haciendo fuimos construyendo 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 y construyendo haciendo abonos haciendo los hoyos sistematizando haciendo agricultura orgánica exige una cosa trabajar otra trabajar ah otra trabajar y y lo mantiene a uno bien de salud lo mantiene a uno bien de salud yo con agricultura orgánica no trabajo yo me divierto con la familia plantando árboles la cantidad de árboles que yo veo y no hay cosa más bella que cosechar semillas del árbol que tú has plantado 30 años atrás y cosechar semillas de ese bisabuelo de ese árbol para nuevamente yo tengo varios tetranietos de árboles que yo he sembrado imagínense ustedes eso no hay cosa más bella que tener un nieto o una nieta o un hijo que se encarame en el árbol que tú has sembrado y verlo disfrutar comiendo eso es bello verdad mi esposa también sembrando la construcción también montamos un centro de capacitación también monté mi propia planta de tratamiento de aguas negras hice todo pero hay que trabajar las hortalizas produciéndolas a todos por todos lados cobertura del suelo esta propuesta este diapositivas esta propuesta la monté en dieciocho meses dieciocho meses vuelvo y repito dieciocho meses aquí ayer medio envidia de la buena encontré una bonita experiencia aquí del sitio el gallo y bueno contaban un poco parecía la historia que todo el mundo llega ahí y cree que las cosas salen de la nada verdad entonces felicitaciones a ustedes con la propuesta que tienen aquí con ese bonito sitio que conocí ayer el gallo no sé si quieres comentar algo miren son de carne y hueso ponte aquí gracias fue un honor de recibirle ese grupo con Tania ayer somos un proyecto tenemos claro mucho hay agricultura para el enfoque es más el turismo comunitario sostenible tratando de brindar una experiencia auténtica no solamente a los extranjeros pero también los dominicanos y que la diversidad de matas y frutales y especialmente el enfoque de nosotros en matas medicinales aromáticas que tenemos en ecupé en aranjal y loma de gallo bueno ahí están las experiencias que se logran el proyecto de albahaca el proyecto de habichuelas perdón por los pantalones rotos pero hoy son bastante caros yuca ustedes matar yuca que me dan 32 kilos se necesitan dos personas para poder sacar de la tierra siempre cobertura de suelos jamaica ya disfrutando aquí berenjena de un kilo verdad eso es en Colombia donde tengo mi finca allí tenemos un centro de capacitación llamado Pachita y está en internet llamado Pachita Milagro Verde se llama Pachita en homenaje a mi madre que fue la que me dio siempre todos estos valores de luchar por la vida eso es lechuga de 750 gramos no mercados atendiendo a la gente distribución la casa una situación que era así se volvió así y así se volvió así y así se volvió con alegría en mi esposa les digo sinceramente que si no tuviera el apoyo de esta mujer yo no podía hacer lo que hago hoy en día mi gratitud a la familia mi gratitud a mi esposa hay compromiso cuando se ama cuando se ama se tiene compromiso ese amor que tenemos entre nosotros ese compromiso con nuestra diferencia es la que nos hace crecer nos hace aportar es ella ese sonriso con toda alegría ese sonriso es el que me ha permitido desamarrarme para que yo volara y estuviera aquí ella esa mujer república dominicana gracias hermanos y no está por demás pues mis sinceros agradecimientos a Tania desde que le mencioné esta posibilidad no dudo bueno ahí tenemos esta gran mujer que no tiene un corazón más grande porque no tiene más cuerpo porque si tuviera más cuerpo tuviera más corazón muchas gracias por esta posibilidad claro muchísimas gracias Jairo están abiertas las preguntas ahora para cerrar la conferencia alguno que tiene una inquietud quiera saber algo más profundizar un tema una curiosidad claro que sí una pregunta por aquí buena tarde para todos mi nombre es Mateo Martínez soy de Río San Juan la pitajaya que están allá nosotros la estamos produciendo a pura mierda de vaca también felicidades en Río San Juan las pitajaya que están ahí muchísimas gracias sí ahora mismo ahora mismo voy aquí voy allá mi nombre es Juan Manuel Vázquez represento la fundación Océano Limpio ¿qué usted piensa sobre el problema del sargazo y el nuevo fertilizante que están haciendo del sargazo a pesar de todos los metales pesados que trae el sargazo ¿qué usted piensa de eso? bueno o sea no es fácil trabajar metales pesados se acumulan y eso es un precio que se está pagando hoy caro no hacemos milagros hacemos lo imposible sin embargo se puede transformar en un buen abono se hacen en torres de desalinización ya se hace en México es una práctica muy antigua y es aprovechar lo que se puede aprovechar hoy se calcula que no hay litros de agua en el mar que no tenga microplástico y lo que más grave no hay litros de agua en el mar que en lo mínimo no tenga uno de cinco metales pesados calcio arsénico cromo plomo y mercurio 52% de todas las reservas coralinas del mundo ya están disueltas el mar en este momento duplicó su acidez ¿qué significa duplicar acidez? significa modificar totalmente la reproducción y la relación hembras macho ¿qué significa? cuando una especie va hacia la extinción automáticamente cambia el sistema hay más machos que hembras eso significa procesos muchas veces irreversibles ¿qué significa la enfermedad? la mancha blanca es que toda la formación de carbonatos por la duplicación de la acidez del mar los carbonatos se disuelven al disolverse los carbonatos automáticamente se libera más carbón hay muchas cifras que manipulan mucha información para no asustarnos se calcula que ya el proceso es irreversible han existido cinco extinciones en ninguna de ellas ha estado presente la especie humana por lo tanto nosotros estaremos asistiendo y haciendo parte de la sexta extinción provocada por la propia especie Levi Strauss bien comentaba es un estructuralista francés y me acuerdo tanto de una de sus frases la especie humana no fue la última en aparecer en nuestro sistema tierra por lo tanto también no será la última en desaparecer el planeta tierra sin la especie humana continuará nos mandará salud y hasta luego pero vamos a tener sacudones bien fuertes vamos no soy fatalista soy realista ¿qué hago yo? pues tratar de amortiguar otra de las cosas que le quisiera aclarar es que muchas veces confunde foresta y confunde árboles con pulmón es muy común cualquier país del mundo o cualquier político analfabeto decir que la foresta es un pulmón pulmón no produce oxígeno pulmón consume oxígeno la foresta no produce oxígeno quien produce y es responsable por la oxigenación del planeta es el mar el mar es responsable por la oxigenación del planeta foresta es responsable por la amortiguación climática es esa otra cosa la gente habla de prestaciones de servicios ambientales en la naturaleza no se prestan servicios ese es un idioma totalmente económico totalmente antropo oceno la vida no es un mercado la naturaleza no es una tienda la naturaleza es la continuidad de la vida y en esa continuidad nosotros hacemos parte cuando nosotros reconozamos realmente el espacio que debemos ocupar mal comprendido tendremos otra posibilidad aquí podríamos continuar mencionando muchas cosas pero bueno la está franqueada alguna inquietud para algún incrédulo que regularmente en el medio hay incrédulos no sé si si hemos provocado el milagro de todo el mundo ser orgánico ahora no porque mi única preocupación después de que salgamos allí por esa puertica yo continúo con el compromiso hace 43 años lo vengo asumiendo con todas las consecuencias y todas las cosas no sé después de que salgamos de esa puertica cuál va a ser el compromiso de cada uno pero lo mínimo les dejo una reflexión hoy en la noche en la tarde o mañana en el desayuno hagan y reflexionen cuánto veneno no tendrá lo que ustedes están comiendo en ese plato cuánto veneno que hay en ese plato no les está quitando minutos y horas de vida mañana cuando estén desayunando y esta noche tengan sus pesadillas entonces piensen qué voy a hacer para sacar el veneno del plato con certeza usted está comiendo veneno en el plato y si se da cuenta pues entonces hay que tomar acciones porque sus hijos sus nietos no tienen por qué comer veneno el cual están inocentemente sometidos a esto cuál va a ser el papel de usted como padre o como abuelo para que su hijo no esté en un médico totalmente tratando un cáncer una deformación una mutagénesis es una teratogénesis o un cáncer hay que tomar manos a la obra dígame ahí está el micrófono Tania yo quisiera yo no no sé nada de agricultura lo que voy a preguntar quizás pueda parecer estúpido pero me gustaría en un área agrícola si hay un un agricultor que tiene producción orgánica y cerca de esta tierra hay producción con pesticidas y estos contaminantes afectaría a este cultivo orgánico que está cerca sí o sea es real lo afecta hay que ver en el diagnóstico qué tanto es lo que se usa o sea hay que hacer un diagnóstico de la realidad o sea no se puede generalizar lo que sí se puede hacer es que cada uno comience a hacer su parte y comenzar la mejor manera de convencer al vecino es hacer mire cuando uno comienza a hacer el otro comienza a ver y el hombre es yo siempre porque muchas veces la disculpa es para no hacer nada y yo siempre independientemente donde esté yo comienzo a trabajar y las cosas comienzan a cambiar porque si comienzo a lanzar hipótesis académicas yo lo mejor no es salir de la casa porque en la hipótesis está la posibilidad de que si salgo de la casa muero no yo salgo de la casa para correr todos los riesgos y bueno esos riesgos existen hay que hay mecanismos de amortiguación hay barreras vivas esto hay que diagnosticar de que se trata la contaminación y mientras que usted va haciendo y se va protegiendo verdad pero lo único que te digo es que cuando tú vas por el camino correcto la vida contagia y así he ido contagiando a la gente me he metido por muchos lugares donde la gente creía que no y si hemos logrado hay que hacer mucho coraje mucho valor y siempre con la cara al frente jamás doblando la cara para el suelo no siempre con empinada y eso es lo que nos caracteriza cada vez somos más y esa es la invitación ustedes tienen hoy en día un camino muy abierto que hemos trajido si yo les contara todo lo que hemos pasado en 43 años y todas las posibilidades las provocaciones y todo bueno ahí estamos creemos en los milagros y aquí estamos alguien más buenas tardes Hugo González Suero tengo un terreno rico en cuarzo y el control de las radiaciones uso sábila y tuna que es la cartasia para controlar las radiaciones en demasía me ha dado muy buen resultado en sabana del corozo estoy a la orden para cuando quieran visitar ese terreno son aproximadamente una treinta tarea gracias muy bien gracias a ti dígame buenas tardes a todos ingeniero a mi me sucedió algo muy interesante en un pequeño terreno que tengo y fue que por allá usaban el glifofato para matar las malezas y yo lo que hice fue un día que detuve a la persona que usaba el glifofato me le puse de frente lo miré fijamente y le dije tú te quieres morir con carácter te quieres morir y porque usted me dice eso me dice la persona digo porque tú estás usando un veneno que da cáncer y que se ha probado que en 10 años muchas veces con una poca cantidad de glifofato mata de cáncer a la persona simple y llanamente con una o dosis de aplicaciones eso son investigaciones que se pueden buscar en cualquier cosa otra cosa aquí nosotros hace uno Tabarito estaba también ¿no? el ingeniero Tabare hicimos una asociación de productores orgánicos dirigido por el ingeniero de Santo Domingo que para mí es el padre de la agricultura orgánica de la República Dominicana y desgraciadamente los intereses personales y los religiosos voy a hablar con la verdad se interfirieron y se interfirieron el progreso de esa gran asociación la cual se hizo con mucho esfuerzo quien le habla es vegetariano de toda prácticamente una vida más de 40 años mucho más de la edad promedio que tengo y siempre he profesado la alimentación sana alimentación orgánica aquí hay varios médicos que pueden atestiguarlo utilizo bastante la medicina alternativa como consecuencia precisamente de prevenir las enfermedades a las personas no tengo pacientes tengo amigos y personas que quisiera tenerles siempre en salud y el poquito de tierra que tengo es orgánico 100% y por allá ya no se usa glifofato ni ningún tipo casi de químico porque yo le he enseñado a cómo mantener la tierra en buenas condiciones o sea el suelo y producir mucho más muchas gracias gracias una preguntita más por aquí buenas tardes fíjese desde 1990 aproximadamente tengo un pequeño terreno en el cual cultivo de modo orgánico sin embargo uno de los problemas principales que presenta el cultivo orgánico es el control de plagas y el control de maleza que hace que realmente sea casi imposible tener un cultivo que tenga un rendimiento económico atractivo porque aquí echar un día como se dice desmalezando algún cultivo tiene un costo mínimo de mil pesos por hombre entonces ahí es donde vienen los desmalezantes los glifosatos los rondos todos esos productos que son lo que más han hablado aquí lo que más daño se hace en lo que se refiere al control de plagas que usted nos aconseja y que usted puede decir con respecto al control de plagas específico de manera natural bueno muchas gracias usted debería saberlo porque si dice que desde 1990 es orgánica más 23 años debe llevar 33 es orgánica ¿no? o es o no es por ejemplo en las siembras de batatas que he hecho y en algún tipo de siembra he probado con las feromonas claro que en la comunidad piensan que yo me he puesto loca cuando ando con unos galoncitos atrapando atrapando insectos pero quería saber si hay alguna forma más económica más accesible a la mayoría porque comprar las feromonas también es costosa y no está accesible a todo el mundo está bien ¿qué cultivo tiene? ahora mismo tenemos frutales bueno entonces déjeme responderle por partes en frutales hay una cosa en primer lugar no hay malezas hay eso en buenazas lo que pasa es que conocemos muy poco sobre botánica entonces yo trabajo frutales y el trabajo que yo hago frutales es que las malezas las transformo en buenazas ¿cómo las transformo? yo hago coberturas de abonos verdes hago sustitución de estas coberturas con abonos verdes hago coberturas con otro tipo de plantas que se complementan y no pasan a competir con la otra porque trabajo la parte de complemento nutricional por otro lado no hay plagas lo que existe son plantas en desarmonía nutricional y es la desarmonía nutricional la que le ofrece la oportunidad para que un insecto llegue entonces el problema no es cambiar la manera de matar y usted está queriendo cambiar la manera de matar eso no es agricultura orgánica no es la herramienta de forma diferente que hace como que el asesino se salve de un juicio la agricultura orgánica no es sustitución de insumos no es cambiar la manera de matar o sea se cambia el discurso para que las cosas no cambien no se trata de eso en la agricultura orgánica cuando un insecto llega a una planta es porque la planta le ofrece alguna cosa entonces yo lo que tengo que ver es cuál es la causa por la cual esa planta le ofrece las condiciones para que él llegue y cuando yo estudio la relación insecto-planta yo veo que la planta está con problemas de desarmonía nutricional mayor o menor ataque de insecto o de enfermedades a una planta depende de su estado de armonía nutricional y yo trabajo y trabajamos bueno ahí en nature y todo el mundo trabaja con la parte de comida donde hay abundancia de comida no entra la enfermedad es igual que la mesa en la casa si su mesa está altamente diversificada es la mejor manera de espantar la enfermedad de la casa la forma de espantar la enfermedad de la casa es teniendo comida en abundancia de forma diversificada y sana si usted come simplificado y no sano va a estarla visitando siempre el médico entonces la propuesta es planta sana y planta sana se hace a través de suelo sano y suelo sano se hace a través de coberturas sanas yo trabajo mucho abonos verdes y los abonos verdes la maleza la transforma en un abono verde una complementación nutricional lo que pasa es que entendemos o conocemos muy poco de botánica y por conocer poco de botánica a cualquier planta que no está a servicio de nuestros bolsillos le llamamos maleza no, yo puedo tener una maleza transformada en un complemento nutricional de mi cultivo y eso es lo que yo manejo entonces la agricultura orgánica que no da cierto o la agricultura orgánica que no da éxito es porque es mal hecha la agricultura orgánica siempre desde que sea bien hecha y bien entendida da resultado y siempre nuestra propuesta de la agricultura orgánica en muchos lugares en economía energética lo que pasa es que la gente hace cuentas lineales compara compara es que no es económico que es economía en la agricultura le voy a mostrar como la agricultura industrial hace cuentas incorrectas le voy a colocar un ejemplo cuando se aplica un litro de un fungicida yo puedo utilizar aproximadamente puedo emplear aproximadamente mil litros de agua ¿qué significa un litro de fungicida en un metro cúbico de agua o mil litros de agua o mil kilos de agua? eso significa tener residuos esos residuos quedan en el agua el volumen de agua que circula en el planeta es constante si el volumen de agua que circula en el planeta es constante y yo le estoy constantemente aplicando veneno cuando ese litro de agua vaya a ser servido a la comunidad o a la población ese litro debe pasar por una planta de tratamiento que se supone que hay en Puerto Plata pero debe ser un tratamiento químico no debe ser un tratamiento simplemente microbiológico porque en estos países creen que el tratamiento de ausencia microbiológica es suficiente para tratar agua están equivocados y equivocadas estos países no trabajan análisis químicos para tratamiento de agua para retirar el residuo de fungicida que queda en un metro cúbico de agua ¿sabe cuánto es necesario aportar en un tratamiento químico del agua? para hacer el tratamiento de un metro cúbico de agua contaminada por un litro de fungicida es necesario aplicar aproximadamente un recurso de 800 dólares la pregunta ¿será que el municipio en un caso de que el agua esté contaminada con un químico aplica 800 dólares por mil litros de agua para servir a la población? entonces mire cómo la agronomía y cómo los que están en el mundo académico hacen malas cuentas segundo cuando un campesino aplica un veneno y si ese veneno hace con que este campesino esté contaminado sufre una intoxicación la pregunta es muy sencilla ¿cuánto cuesta el tratamiento de una intoxicación aguda de un campesino? ¿vieron cómo la agricultura industrial tiene malas cuentas? no considera los factores de riesgo entonces lo que pasa es que queremos cuentas lineales y queremos comparar un parámetro incompleto de la agricultura industrial con un parámetro más integral de la vida y el respeto al medio ambiente de la naturaleza que es la agricultura orgánica la agricultura orgánica gana por todos lados lo que pasa es que necesitamos es comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas comprender mejor el estado en que hemos deteriorado los recursos para comenzar a recuperarlos porque mucha gente cree que la agricultura orgánica se hace de un día para otro no comenzando que nosotros cuando comenzamos a trabajar la agricultura orgánica tenemos que pagar las cagadas que los otros han hecho no recibimos ninguna indemnización entonces la gente dice no es que vamos a hacer agricultura orgánica no espérate la base de la agricultura orgánica es la biología en el suelo la base de la agricultura química es el veneno son dos parámetros totalmente diferentes por lo tanto no es comparable entonces yo puedo tener resultados en una agricultura orgánica desde que tenga un suelo no deteriorado desde que tenga un suelo ya recuperado entonces mucha gente se da la ilusión que de un momento a otro lo voy a hacer y a tener no yo tengo que pagar una deuda saqué el suelo lo maltraté maté gente contaminé y ahorita yo quiero ser orgánico no no hay que pagar la deuda no sé si usted o el otro la va a pagar pero alguien tiene que pagar la deuda entonces una cosa que usted quiere hacer rentable sobre un cuerpo totalmente enfermo nunca lo va a lograr entonces primero hay que pagar la deuda deuda en curarme en la forma de tratar el suelo y si no lo entiendo pues no va a tener eso la agricultura orgánica no se hace así a la loca no la agricultura orgánica tiene su procedimiento exige conocimiento exige estudio porque la agricultura industrial eso no tiene estudio es simplemente aplicación de insumos para aplicar insumos usted no necesita conocimiento lo único que necesita es dinero para ir a comprar veneno y un agrónomo que lo esté empujando y engañando eso es la agricultura actualmente industrial totalmente de mentirosos que engañan a los productores y los inducen y les imponen una agricultura que ellos no solicitaron los campesinos jamás solicitaron el veneno que ellos tienen en su mano fue una imposición los campesinos son más víctimas que culpables por lo tanto los que aplican el veneno en el campo ellos no tienen culpa la gente quiere condenar las mujeres y los campesinos en el campo no fue el modelo impositivo que los agrónomos llevaron al campo por el soborno y la corrupción de la industria que los impuso allí es eso hay que compartir desde la raíz de modo que agricultura orgánica se hace con honestidad con claridad con verdad y todo esto no es fácil pero lo único que les digo es que cuando hay fe la cosecha se aproxima ok última preguntita vamos a comer pitaya hola saludo profesor yo quería preguntarle si usted conoce o ha utilizado para las plantas el dióxido de cloro dióxido de cloro una sustancia es la misma cosa o sea yo tengo que fortalecer o sea el dióxido de cloro sería un mecanismo totalmente tópico un tratamiento tópico no resuelve lo que nosotros tenemos que trabajar es la nutrición del cultivo yo puedo tener herramientas de transición pero no se me deben convertir en una muleta permanente nosotros confundimos tecnología con otras cosas es necesario tener herramientas tecnológicas para hacer procesos de transición pero no quedarnos dependiendo de esas herramientas y hay que ir a las causas las causas son más profundas realmente agricultura orgánica se hace con la salud del suelo una vez que el suelo esté recuperado ríete por otro lado en términos energéticos me olvidaba decirles la agricultura orgánica usa seis veces menos energía que la agricultura química no sé si aquí hay agrónomos yo no sé si aquí hay agrónomos yo quisiera preguntarle a los agrónomos cuánto de energía no no porque si quieren cositas vamos a meter cositas yo no sé si los agrónomos aquí conocen cuánto de energía se quema para producir una tonelada de fertilizante químico desapareceron los agrónomos cuánto de energía es necesaria quemar para producir una tonelada de fertilizante químico comenzamos por ahí o sea defienden una cosa indefendible hablan de agricultura industrial que ni siquiera son capaces de defender porque se la impusieron andan con ropa prestada los agrónomos andan con ropa prestada defienden lo indefendible y lo que no tienen capacidad y soporte técnico de defender en la agricultura orgánica cuando usamos y usamos insumos nosotros tenemos una economía de seis veces en términos de combustible petróleo seis veces en economía energética te voy a colocar un ejemplo si sola no sé si aquí también hay veterinarios porque también me meto por ese lado ustedes saben cuánto caga una vaca en un año cuánto caga una vaca en un año bueno desaparecieron los agrónomos veterinarios o qué una vaca en un año es capaz de cagar de ocho a diez toneladas de mierda y de orina si yo solamente aprovechara el treinta por ciento de esa mierda y de esa orina de esa vaca en términos de nutrición y fertilidad foliar me da para fertilizar una vaca me da para fertilizar las necesidades de diez hectáreas de cualquier cultivo conclusión el problema no es tecnológico el problema es conocimiento hay que leer hay que prepararse yo les quiero decir un consejo a ustedes si ustedes van a defender la vida hay que defenderla con fundamento con conocimiento leer hay que prepararse si no nos preparamos vamos a ser utilizados como carne de cañón por eso nosotros hoy en día no tenemos ningún temor en pararnos al frente estamos preparados con mucha munición para enfrentar cualquier situación nos podrán callar de otra forma pero jamás podrán apagar el conocimiento y la sabiduría con que vamos defendiendo la vida y es así con ese sentido que he querido venir aquí decirles a ustedes que la agricultura orgánica es un compromiso no tecnológico es un compromiso social y ese compromiso social yo quiero abrazarlo con ustedes los de República Dominicana decirles a ustedes que solamente cuando tengamos ese ese abrazo entre nosotros decirles a ustedes que eso es lo que queremos solamente una República Dominicana será diferente si comienza a pensar desde hoy diferente de que un mundo más justo y humano es posible gracias bueno muchísimas gracias a todos quiero que sepan que Jairo tiene una página en YouTube donde se aprende muchísimo esto no se aprende en un día yo estoy segura que Jairo aprende todos los días que es la mierda de vaca ahí en YouTube él enseña cómo se siembra un árbol cómo se trasplanta cómo se preparan biofertilizantes todo lo que ustedes quieren saber igual que en los libros así que los invito a seguir aprendiendo también más adelante van a ser talleres que se han hecho en Villa Altagracia en Naturi siempre hay talleres para aprender a hacer todo esto biofertilizante pueden seguir a Naturi para que estén atentos cuando venga el próximo taller señores un abrazo voy a tener que cerrar de la guaita un abrazo gracias por venir la guaita un aplauso que está sembrando orgánicamente allá y gracias a todos el día 15 16 17 de septiembre vamos posiblemente a desarrollar un taller de ganadería regenerativa ganadería orgánica 15 16 17 de septiembre va a ser aquí en República Dominicana que hay un compañero que sabe la dirección va a ser va a ser en la vega y en la capital la capital la parte de teoría y después en la vega va a ser la parte práctica de una fija que estamos trabajando con ganadería regenerativa todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien